Gracias. 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 Scusa Michele posso chiedere no posso chiedere una cosa mi senti bene allora a sinistra del 500 ci sono valori più piccoli del 500 che che arrivano fino a 0 va bene ok 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 ho capito vado da 2 50 fino a 750 va bene ok 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 Gracias. 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 A destra. Sei a destra. A destra. Se fosse un milione e cinquecentomila saremmo al centro. Gracias. 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 Si, si. Si, si. Si mettono 25 km. otro. Gracias. No, a me no. 3,8. Si, si. Vabbè. Ok, si. Beh, il quadrato successivo ad esempio è 3,9. Per esempio. Per esempio. Quindi. E' magari un errore di impostazione sulla, del file. Eh, se posso, ehm, quando si stampa, no? Bisogna, ehm, impostare nella stampante, ehm, misure effettive, una cosa del genere. Perché altrimenti adatta la pagina oppure fa un adattamento e modifica i parametri. Per esempio. Per esempio. Bisogna nella, nella stampante, no, 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 anche con il pdf. Si, si. Anche con il pdf perché la stampa, si, si. Guardate sulle proprietà della stampante e di impostarla su, adesso non mi ricordo di preciso, dopo ve lo scrivo se volete. E comunque il, 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 non deve adattare, diciamo, alla, alla pagina. No, 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 no. Vervo, no, no. Vervo. Gracias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, aspetta, mi son perso, scusa. No, aspetta. No, aspetta. No, aspetta. No. No, sinceramente no. Sí, sí. Ce l'ho uguale a come ce l'hai nell'immagine. Sì, ok. Sí. Sí. Sí, sí. No, aspetta. No, aspetta, mi devo essere perso il pezzo del 481 perché non capivo, dicevo, ok. Ok. No, aspetta. Ok, ok. Gracias. Meno di 100. Si, meno di 100. Si, meno di 100. Si, meno di 100. Si, più o meno. Tutto ok, benissimo. Si, tutto ok, perfetto. No, no, si, 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 ho visto, si, 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 già fatto, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si Gracias. 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 Una domanda. ¿Se encuentran las mapas de IGN online? Gracias. 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 Ahora lo vemos con calma. Gracias. Gracias. Quale versione IQGIS dobbiamo installare? C'è una versione ultima versione più ricca di funzionalità oppure versione con supporto a lungo termine? Va bene. Sì, chiede di scegliere. Sì, la 3.16 era più stabile. Va bene. Scusa. Quindi IQGIS è un lettore, in effetti è solo un lettore di carta, giusto? Scusa. Gracias. 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 ¿Estánijdas? Tantine곳. Bueno, primero and certainty tenemos. ¿Se puede dar ap�itarme los números? Nada. ¿Vos ha started? Quattro ore. ¿Uno? Gracias. 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 Sí. Perfecto. Sí, va bien. Ogni barra es un primero de grado. Gracias. 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 Ok. Questo nelle scale 1.25.000. Gracias. 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 Alex. Mexico. Gracias. . Gracias. 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 Sí, va bien, Pietro. Allora, te has dado a ver el sistema UTM, que es el kilómetro, ¿cierto? E poi ci ha fatto vedere el sistema de calcolo de la longitud y de la latitud en grados, primos y secondos, ¿cierto? Gracias. 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 David de Bujuega 64, ¿verdad? ¿Vuega 64. No, va bien, para el sexto. ¿É mejor usamos, amigos? ¿Vuega 64. ¿Va, dover? ¿Va, dover? Vuega 64. Vuega 64. No, va bien. Vuega 64. Vuega 64. No, va bien. ¿Vuega 64. Vuega 64. Vuega 64. Gracias. 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 No, no, no. Io ci sono. Si, Michele, abbiamo capito il tuo interesse per l'Igm, soprattutto dal punto di vista storico, perché se sono dati aggiornati al 1960, è chiaro che molti sentieri si sono chiusi e non sono più, non esistono più, questo è ovvio, però certamente è una carta di interesse, va bene. Grazie. Grazie. S ? lá stomach. come si capisce se una mulattiera, una caraleccia o un sentiero? Si, no a prescindere dal tratteggio dal punto di vista reale, visivo a un certo punto si y 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 Gracias. 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 Bueno, pues nosotros tendremos un día a fin de la lección un poco de preguntas un poco técnicas y te las preguntaremos, quizás te diré cuando, ok? Ascoltan, esta registración que hemos hecho hoy la tenemos...